Muy bien, continuamos con nuestro curso de Photoshop, ya estamos en la clase 40 de este curso. Uff, ya llevamos bastantes clases aprendiendo Photoshop, así que espero estén emocionados, hemos aprendido bastante. En este video quiero enseñarles, o que aprendamos a utilizar, a nivel introductorio, porque hay una manera mucho más avanzada de usarlo, es la línea de tiempo del Photoshop. Es decir, cómo podemos trabajar con videos dentro del Photoshop. No es la mejor propiedad del Photoshop, ya que hay programas incluso del mismo Adobe, como Premiere o After Effects, que son ya para editar videos. Sin embargo, el Photoshop tiene esta opción, y bueno, tenemos que aprender a utilizarla. Entonces, ¿dónde está la línea de tiempo? En la parte inferior derecha, la van a ver acá, justo al lado del MiniBridge. Esta línea de tiempo aparece porque yo estoy usando Photoshop CS6 en versión extendida. ¿Ok? Es el programa que estoy utilizando, lo aclaré en clases anteriores. Pero solamente lo aclaro en caso de que haya llegado este video, sin haber visto el contenido anterior del curso. ¿Ok? Entonces, acá dentro de la línea de tiempo yo puedo importar videos. Hay tres maneras de importar videos. La primera es irnos por acá en la parte superior, en la parte de imagen, para ver, ¿dónde está? En la parte de archivo, perdón, justo aquí, y utilizar la opción de colocar. En este caso no la voy a utilizar, o no está activada, así que también podemos agregar videos desde esta opción, apoyando el mouse justo aquí en este icono. Lo presionamos y podemos añadir medios, donde vamos a añadir videos. O podemos simplemente presionar el simbolito del plus, el simbolito del signo positivo. Lo podemos presionar por acá y vamos a agregar medios. Cuando presionamos este símbolo positivo, vamos a poder agregar cualquier video que tengamos en nuestro ordenador. Con esta clase vienen estos dos videos. Estos son dos videos que he alojado, están publicados en mi canal personal. No en el canal de la escuela, sino en mi canal de Govinda Balbuena en YouTube, donde subo pruebas de animación y cosas que hago en 3D. Y estos dos están allí, simplemente los puedes descargar utilizando cualquier programa para descargar de videos. Sin embargo, están incluidas en la clase en caso de que quieran utilizar el mismo video que estoy utilizando yo. Pero tengan en cuenta que pueden utilizar cualquier video que tengan dentro de su ordenador. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que mientras más grande sea el archivo del video, pues más pesado se va a ver. Y eso se los voy a enseñar más adelante, porque estos archivos son realmente ligeros. Este pesa 191K y este pesa 438K. Son muy ligeros para efectos de esta clase, pero también pueden trabajar con videos mucho más grandes. Entonces voy a agarrar el video de la prueba del ninja. Una prueba de animación que hice cuando estaba intentando hacer el video de animación del Harlem Shake, un video de broma que publiqué en el canal de la escuela. Así que lo pueden ver, si buscan Harlem Shake of 3 Studio en YouTube lo van a poder ver. Si presiono abrir, se va a abrir el video. Vamos a esperar un momento. Allí se está abriendo el video. Y una vez que se abre el video, voy a subir esto un poco para que podamos tener un poco más de visual en lo que estamos haciendo. Y tengo las herramientas de control normales en cualquier tipo de video. La primera va a ser de reproducción, donde yo voy a poder reproducir el clip de animación que yo tenga en el video. ¿Ok? Puedo darle reproducir otra vez. El siguiente va a ser ir avanzando frame por frame, es decir, cuadro a cuadro. De animación ir avanzando cuadro por cuadro o retroceder cuadro por cuadro. Y también tengo el botón de ir justo al inicio del clip para poder después reproducirlo otra vez de nuevo. En este momento el sonido puede estar activo o desactivado. Este video no tiene sonido, así que no hay una pista de sonido para agregar. Si queremos agregar pistas de sonido, podemos hacerlo por acá y podemos añadir sonido. Para propósitos de esta clase, como es muy introductoria, no voy a agregar sonido. Y les repito, no es el programa ideal para editar videos. Se los estoy enseñando porque es parte de mi labor y de mi responsabilidad con que aprendan todas las herramientas básicas necesarias en su primer curso de Photoshop. Sin embargo, hay programas más especializados, y no me cansaré de repetirlo, en edición de video. Otro punto muy interesante es que me conserva el nombre original del archivo. En este caso se llama Prueba Animación Ninja Shake 01. Que es el mismo nombre que tengo justo aquí en el tipo de archivo que importé. Y fíjense que a medida que voy moviendo la barrita, en este caso por ejemplo voy a mover la barrita hasta que el ninja está de espaldas. La vista previa en la parte inferior del video se actualiza y también se actualiza la vista previa en el menú de capas. Si yo colocase el ninja, por ejemplo, moviendo esta barrita, que es la barrita del control de tiempo y pongo al ninja otra vez de frente, incluso con la cabeza ahí inclinada, fíjense que la cabeza se ve inclinada y la cabeza se ve inclinada aquí en la vista previa. Otra cosa que puedo hacer es cambiar el nombre del archivo. Yo puedo colocarle VideoTest01, por ejemplo, y lo acepto y al cambiar el nombre del archivo lo estoy cambiando acá. Sin embargo, el nombre del archivo está cambiando a nivel práctico dentro del Photoshop. Pero el archivo original no está cambiando su nombre. Así que también ténganlo en cuenta a la hora de organizarse un poco con esto. Otra cosa que tenemos que estar pendiente, que tenemos que tener en cuenta, es que esto es un grupo de videos. Yo puedo tener varios grupos de videos. Pueden trabajar con varios grupos de videos o puedes ir agregando videos a este clip en caso de que lo quisiéramos editar. Por ejemplo, yo quiero agregarle otro clip de video. Vamos a presionar por acá. En la opción de agregar medios voy a agregar el siguiente video, que es una prueba en 3D utilizando varios plugins. Lo voy a incorporar y voy a mover la barrita de tiempo. Y fíjense que lo estoy viendo acá. Pero tengo que mover la barra del tiempo para ver todo el alcance. Yo puedo acercarme y fíjense que cuando me acerco puedo ver los frames con mayor zoom. Incluso me puedo acercar mucho. O puedo alejarme bastante hasta que pueda ver los dos clips de video porque ya estoy bastante alejado. En este caso lo voy a hacer simplemente para efecto práctico, para ver que tengo dos videos. Tengo uno y tengo otro. Y al presionar la reproducción voy a ver tanto el primer video como el siguiente que está apareciendo, que es una especie de meteorito que está entrando por acá. Entonces la transición entre ellos en este momento, si lo doy play, es bastante torpe. Además hay un error acá. Tendría que rescalar este archivo. Tendría que transformarlo. Por ejemplo, control T. Si lo quiero convertir en una capa de video, se convierte en un objeto inteligente y tendría que rescalarlo. En este caso lo voy a mantener sencillo. Pero puedo tener ambos clips de video. Otra cosa que pueden hacer es agregarle varias propiedades. Y en este caso también en el orden de los factores y altera. ¿Ok? Porque puedo colocar, fíjense que cuando coloco el Fumex primero, aparece de primero en la lista aquí abajo y luego aparece el video test. Si los cambio en orden se están actualizando acá también. ¿Ok? Es bastante importante que tengamos eso en cuenta. Otro punto muy interesante es que le podemos agregar efectos, como les estaba comentando. Entonces podemos utilizar capas de ajuste, que ya las vimos en clases anteriores, para poder ajustar los colores, los tonos, etc. de este video que tengamos por acá. Entonces yo puedo irme a la parte inferior y presionar por acá una capa de ajuste. Y voy a crear una nueva capa de ajuste de curvas, por ejemplo, para sacarle un poco el contraste porque veo que tiene mucha luz. Entonces voy a ponerle un poco más oscuro al ninja. En este caso la capa de ajuste, y voy a minimizarlo por acá, se le está aplicando a todo, solamente quiero que se le aplique al video del ninja, no quiero que se le aplique al video del meteorito. Hago doble clic para seguirlo editando y fíjense que ahora sí voy a poder ver en tiempo real los cambios que estoy haciendo. Simplemente quiero ajustar un poco y reducir un poco el brillo para que no se vea tan brillante. Podemos agregarle otros elementos de ajuste. Simplemente podemos hacer otra capa de ajuste y le podemos colocar ahora una que tenga que ver con... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, equilibrio del color o el color balance. Y yo puedo cambiar por acá, darle un pigmento más de ciano, quitarle un poco la tonalidad azul que tiene a la imagen. Vamos a tratar de quitarle un poco ese azul. Y que se vea un... Nuevamente, y repito mi comentario anterior, After Effects, Premiere, otros programas de edición de videos del mismo Adobe, te permiten editar y hacer estos mismos cambios. Solo que es bueno que sepan que Photoshop tiene esta línea de tiempo y que podemos trabajar con los videos en capas y sabemos que podemos agregar más videos y que podemos cambiarlos de orden. Justo aquí en la línea de tiempo, fíjense que se pueden cambiar. En este caso lo cambié y ahora la capa de ajuste me está afectando todo y puedo ver más oscuro este video en el que está entrando el meteorito y destruye la columna, que fue una especie de prueba que hice. ¿Ok? Entonces sepan también que pueden, les recuerdo, pueden agregar pistas de sonido, pueden agregar más pistas de video en caso de que quieran seguir agregando media. Pueden apagar el sonido de una pista de video en caso de que tengan sonido o lo pueden encender también para que el sonido esté activo. Y podemos trabajar con varios grupos de video y asignarle capas de ajuste o controlar mejor cómo se está afectando la apariencia de cada uno de estos videos. Entonces esto es todo por esta primera visual a la línea de tiempo. Voy a parar esta clase acá para no hacerla más extensa y nos vemos en la clase que viene donde ya vamos a aprender un poquito más y vamos a profundizar sobre el manejo de la línea de tiempo. Esto es todo por esta clase. Un abrazo y nos vemos en la que viene. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!